Y bueno, vamos a empezar con la información porque resulta que ayer se presentó Yuri Día aquí en Ciudad Juárez, donde estamos nosotros, se presentó Yuri Día con su concierto pues el 10 de mayo, fíjate. Y de las madres. Exacto, y le fue muy bien, fue sold out, vendió todo el estadio, yo cálculo que son como unas 12.000, 13.000 personas más o menos a que le caben a ese estadio, entonces pues le fue bastante bien. Este, pero fíjate que venía muy enferma, venía mal de la garganta, sus últimos conciertos se ha visto en las redes sociales que le ha costado mucho trabajo cantar, de hecho creo que hace como 3, 4 días vi que su marido, que además es su representante, la estaba inyectando. Ah, mira ya, aparte de representante, enfermero. Enfermero, le estaba poniendo una inyección pues para abrirle supongo yo que la garganta, los bronquios y anoche este pues no, no, no estaba la Yuridia que, es que además hay una cosa, siempre que vas al médico para una cuestión de garganta, gripe, lo primero que te dicen es descanso. Y Yuridia no está descansando la voz, porque tiene toda la agenda llena, o sea, todo mayo lo tiene cubierto, o sea, y sobre todo, según lo que se dice, los, ¿cómo se llaman los aires de los aviones? Ajá. Son muy malos, para cualquier persona, no nada más para los cantantes, para cualquier persona, eh, o sea, que lo recomendable es usar cubrebocas, usar una bufanda, yo a Yuri siempre la veo, a Yuri, Yuri, no, no, ni la jarocha, la veo siempre con una bufanda, y dice que es por eso, que porque los aires acondicionados de los aviones son pésimos, 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 pésimos. Y ahorita Yuri ya está cambiando mucho de clima, ¿no? Porque un día está en Zacatecas, pero un día está en Juárez, pero otro día va. Lo bueno es que ahorita está haciendo calor en todo el país parejo. Eso sí, eso sí, pero, pues, no, no estaba bien de la garganta, fíjate, empezó a hacer un en vivo, eh, las primeras rolas del show las, las transmitió en vivo en su Instagram, como que todo lo que es con el primer vestuario, y luego ya, después ya cortan y ya. Pero, eh, yo la estaba viendo en, 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 desde mi camita, yo iba a ir a ese concierto, tuve que vender mi boleto, y entonces, eh, mi, mi amiga, eh, Miriam y mi hermana sí fueron, y, y me decían que cómo iba el show y todo esto, que sí estaba ronca. De lo que te estabas perdiendo. Aparte, hacía aire, y entonces el, el sonido estaba medio raro, o sea, súmale que ella estaba enferma, más el sonido estaba batallando, pero entonces a la par, empecé yo a revisar mi Facebook, y empecé a ver, porque ahí como, cada ciudad tiene como sus fans, sus grupos de fans, que andan correteando a los famosos todo el tiempo, ¿no? En Ciudad de México los hay, en Guadalajara los hay, y aquí también los hay. Es una de las chavas que se dedica a perseguir a los famosos para tomarse foto con ellos, eh, escribió que en la tarde Yuri Díaz había portado muy grosera. Ah, ok. Y que no le había dado foto, y que, este, y que además Matías antes era muy accesible y ahora era no. Ahora no. Y yo digo, no voy a ser abogado del diablo, pero al final de cuentas me parece también que viendo las circunstancias actuales de Yuri Díaz, yo siento que no está tan fácil. O sea, viene enferma. Todos los que nos enfermamos de algo, aunque sea algo mínimo, dolor de cabeza, te pones un poco irritable. Y no con ganas de que te hablen, ni de que quieran fotos, ni de que nada, ¿no? O sea, los simples mortales no quieren foto. Imagínate, por supuesto, una famosa como ella, que siempre la están asediando. Y luego viene cargando al niño, porque la misma chava dice, bueno, a lo mejor es porque viene con el niño. Viene cargando con el chamaco. El otro día mostraron que se les acabaron los pañales y que rumbo al palenque, tuvo que parar en el Oxxo, Matías, para comprar unos pañales, porque andaba cagadillo el niño. Y entonces no quiso fotos. No, es que Yuri Díaz debía haber dicho, ahorita me sueno la nariz, a ver quién me detiene al niño. Exacto. Y suelto a la criatura. Véngase, mi reina. Exacto. A la foto. Es que eso es lo que quieren, ¿no? O sea, quieren una disposición 100%. Y yo siento que a veces eso no va a ocurrir, porque al final del día son seres humanos, ¿no? Y si le sumas a una confesión que ella hizo hace tiempo, porque esa confesión la hizo hace tiempo de su fobia social. Si se le mezcla con enfermedad cargando al chamaco, pues tiene todos los motivos para que no esté como tan dispuesta. Pero es que se me hace que es gente que solo quiere la foto por la foto, no tanto que sea fan. Los verdaderos fans dirían, ay, pues está enferma. Bueno, lo sabrían. Lo sabrían. Lo sabrían porque lleva cinco conciertos enferma. No traía el niño, a lo mejor el niño también está enfermo. No, pues no voy a ser imprudente. Mejor me hago a un lado. Sí, porque regularmente las enfermedades se contagian en las familias. Exacto. O sea, a lo mejor fue el niño el que la contagió a ella o al revés, ¿no? Entonces, y a lo mejor hasta Matías viene también enfermo. ¿Quién te dice que no? Pues son los tres que están viviendo todo el tiempo juntos. El caso es que quería su foto y no la consiguió y despotricó. Exactamente. Entonces, yo creo que también hay que ser, hay que entender que son personas comunes y corrientes, ¿no? Que son y que tienen momentos y que a lo mejor a veces andan muy de buenas y andan muy dispuestos a la foto. Y a veces no. Y no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, la persona no deja de respirar porque no se tomó la foto de Yuri. Y ahora, ah, pues invertí mi tiempo y ahí la esperé. Ah, pues porque quisiste, mija. Ay, te dijo. El otro día me estaban contando, por ejemplo, que Consuelo Duval fue a un evento. Y se tomó fotos con mucha gente. Al siguiente día va a otro evento y se los topa casi a los mismos. Otra vez asediándoles. Entonces les dijo, oigan, nos tomamos foto ayer. ¿Qué les parece si nomás le doy foto a los que no nos tomamos foto ayer? Porque si no, no me voy a tardar años. O sea, ayer ya nos tomamos foto. Ya los ubiqué, ya los tengo bien ubicados. O sea, usted ya se tomó foto. Aparte ya se había tomado foto la chava. Ayer, Consuelo Duval. O sea, un día antes se había tomado. A ver, a ver, ya ya volviste. Es que no me estabas poniendo atención. No, estaba viendo acá. Exacto. Consuelo Duval. Ah. Consuelo Duval fue a un evento. Se toma fotos con mucha gente. Al siguiente día va a otro evento y son los mismos. Y entonces les dice, oigan, no sean manchados. Ya nos tomamos foto ayer. Dejen tomarme foto con gente que no. Capaz que se les veló el rollo. Ah, ¿y cuál rollo? No, y luego de repente quieren hasta que salgan bien en la selfie. Y fíjate, Yuri Dian, lo que dice este, la que te digo que la andaba persiguiendo, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, en el, en el, en el concierto, justo cuando estaba la transmisión en vivo, estaba un chavo en primera fila con una cartulina, pero con un muñeco. Tapándole a todo lo que traje. Con un muñeco, con una cartulina, Yuri Dian le dice que lo, que lo, que lo dejen pasar. Y, y, y él le pasa el celular, como el escenario es muy alto. Ajá. Él le pasa el celular y ella toma la foto desde arriba. Ajá. Este, y agarró el muñequito y una bandera de la comunidad. Y ahorita el vato ahí con el doctor Simi curándose. Ya todo este, ¿cómo se dice? Todo contagiado, todo viruleado. ¿Te acuerdas que Yuri Dian confesó que cantó con Kovic? Exacto. Y, y es que no se baja del escenario, aunque esté enferma. O sea, esas cosas son las que uno debe valorar. Yuri Dian estaba en Juárez, no para fotos. Para cantar. No para saludar a nadie. Estaba para cantar. Ajá. Y lo hizo muy bien, porque, este, me estaban contando que showsazo. A pesar de la, de que andaba a medio. A pesar de la enfermedad, seguro hasta temperatura trae. Porque, pues, esas enfermedades siempre te da fiebre. Sí. Hacía aire en el escenario y, pues, decía. Y ayer estaba haciendo viento. Estaba haciendo viento a las 10 de la noche. Y la señora estaba plantada en el escenario cantando y dando su 100. Dice, Yamile, hola, soy de Colombia. Amo a Yuridia, por favor, pónganse la mano en el consideré. Y no seamos fanáticos molestingones. Pues, tienes razón. Tienes razón, Yamile. Porque, porque al final del día, este, ya, yo, que, que yo sí soy fan y que yo sí la veo en la, en las redes. Sí, chicos. Tú la sigues, tú sabes lo que tiene. Yo sí sabía que estaba enferma. Yo sí sabía que desayunó en la mañana. ¿Qué va a comer en la noche? Es que yo sí sabía que estaba enferma. Sí sabías. Entonces, yo, si me lo hubiera topado, hubiera dicho, pues, no, porque sé que no está en su mejor momento. Sé que la está pasando mal. En lugar de un osito y unas flores le hubieran llevado un medicino. Un paracetamol. Un paracetamol. Un ibuprofeno para el ardor de la garganta. Perdida un, ¿cómo se llama esto que te untas? Ah, un vaporú. Un vaporú. Un vaporú. Un vaporú ya casi me mata el otro día. Tengo gripa. Bueno, tenía. Ajá. Y me dijeron, ponte vaporú. Ahí voy a ponerme vaporú. Exacto. Y cuando me estaba muriendo y se me estaba... Cerrando la garganta. Cerrando la garganta, que me acuerdo que soy alérgico al... Eucalipto. Ay, Jesús. Hijo de su madre. ¿No más o no más te pasa a ti? Pues no más. Pues sí. Exacto. No ves. Tienes que ver lo que tiene cada cosa. No te pongas vaporú, Yuridia. Entonces, bueno. Yuridia, ahí está la nota. Dio conciertazo. Con lleno total. Le fue increíble. Pero pues no faltan los latosos que están aferrados a que quieren su foto. Sabiendo que está enferma. Cargando al chamaco. ¿No? Ajá. No manchen. No sean manchados. ¿Y por qué lo carga ella? No tiene quien se lo cargue. No trae nana. No. No. Es que está muy chiquito, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que cuando está en el show arriba, pues ya se queda con algún familiar. Y luego ya ves que ya está trabajando el hijo con ella también. El... Este... Exacto. Y es uno de sus músicos. Ah, ok. Entonces, pues yo creo que Yuridia... Es una diferencia del hijo de Yuridia al hijo de Yair, ¿no? Ajá. Que son de más o menos de donde salieron, de lo mismo, de donde mismo. Y uno bien trabajador, trabajando con su mamá. Y el otro... Superándose. Y el otro chavo, pues con adicciones. Tiene una enfermedad. Sí, pues es bien, bien difícil, ¿no? Como que aparte, pues eso, o sea, tú no lo ves venir. Al final del día no es una cosa que sea fácil predecir, ¿no? Pero sí, y tiene una excelente relación con su hijo. Y tuvieron las mismas, o bueno, quién sabe, ¿no? Las mismas oportunidades y mismas historias muy parecidas. De Sonora, triunfadores de la academia, etc. Pero, pues, cada quien elige su destino. Pues sí. Y, pues, también, sobre todo, cuando viene a involucrar una enfermedad, ¿no? Porque, pues, esto es una enfermedad. Claro, no es una crítica. Lo que pasa, Tristan, es una enfermedad. Y qué difícil, y qué difícil para Yair como papá vivir con el pesar de que tu hijo no la está pasando bien. Claro. Yuridia, voz privilegiada. Eso sí, nega. Mira, me quitaste el... Ay, perdón. Yuridia, voz privilegiada, decía por aquí. Abdel, ¿no? Abdel, no, de las mejores voces. Y lo demuestra cuando está enferma y a pesar de eso se escucha una voz espectacular. O sea, al final de cuentas, ayer la gente salió muy contenta. Oye, que, por cierto, pues, tengo mucha gente de Juárez en mis redes sociales y entonces estaba viendo un video, no sé, no sé de quién, porque realmente no lo conozco. Es gente que nos tenemos en Facebook, pero no lo conozco. Y entonces estaba ahí tomando el video y luego, pero, pues, yo digo, pero ¿para qué toman el video y se ponen a cantar ellos y cantan bien feo? Porque, pues, o sea, una cosa, pero de unos alaridos que dices tú, no, mijo, pues, entonces se supone que estás... Canta Yuridia, si canta tan bonito. Exactamente, era la de se va a terminar. Se va a terminar. Y la cantaba, pero a todo pulmón, pero una cosa espantosa. Te voy a contar una cosa. El otro día, que lo voy a balconear, el otro día estaba aquí muy llorando, ¿no? Y entonces está platicando con el Edwin por WhatsApp, el Edwin Palencia de Confesiones de Famosos. Porque si uno va a quemar gente, hay que quemarlo completo, ¿no? Y entonces está platicando con él y yo no sé cómo le da... Se puso como la chimoltrufia. ¿Por qué? A cantar. ¿Te acuerdas que la chimoltrufia cantaba todo el tiempo? Sí. Entonces manda un audio cantando. Ajá. Y pasa mi hermana, pasa Lore, y voltea con cara como de Wendy Guevara y... ¿Y eso? ¡Quién canta! Híjole, acabas de terminar a lo mejor algún sueño. Algún sueño. Alguna carrera. Saludos a Edwin. Acabo de frustrar una carrera artística. Haz de cuenta que no oíste nada. No, sí, porque se lo dije. Hale dijiste, güey. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Por qué? ¿Hora? Ok. ¿Están en vivo? Claro que estamos en vivo, mi Cristina. ¿Qué quieres saber? Pues bueno, ya con la respuesta. Ayer fue 10 de mayo, se presentó Yuridia. Yuridia estuvo aquí en Aguascalientes, súper lindos. Ella y Matías, mira, esa es otra versión. Dice Perla, ella tenía rato sin verla y vi con crecimiento y tablas. Mejores, muy padres su show. Es que Yuridia ha crecido brutalmente. ¿Cómo ha crecido, la verdad, con el paso de los años? Yo una vez la vi en Chihuahua hace muchos años, Chihuahua capital. Como 15 años. Como 15 años. Y pues no, no había crecido. No. Solo cantaba. Sí. Y yo la vi cuando recién salió de la Academia, no, pues menos, ¿no? Menos. La vi en una gira de la Academia 4, la vi sola en esa época cuando sacó el primer disquito. Ajá. Y ya después la he visto muchas veces, porque a mí sí me gusta mucho Yuridia. Yo la he visto. Entonces he ido viendo su evolución. Y de verdad es que hoy por hoy, a mí me parece que es una de las mujeres que mejores shows da. Ok. O sea, es de las más carismáticas. O sea, que le dio la vuelta a la tortilla. Claro. Tiene un set list espectacular. Este, de verdad, ¿eh? De verdad, este, Yuridia me parece a mí de las, de las cantantes más espectaculares en vivo. Porque aparte canta. Pues es que es la nueva, o sea, muchas ya van de salida. Nuestra nueva Amanda, nuestra nueva Lupita. La intérprete es Lupita, Amanda Dulce. ¿Qué te gusta que les quede 10 años de carrera, así mucho? No, pues a Lupita, Lupita ya está dando las gracias. No, pero Lupita, bueno, eso no es garantía de nada. Va y vuelve. Amanda, pues, no sé. No creo que le quede mucho tiempo porque al final se quieren retirar. De las nuevas baladistas y las que, pues, todavía les queda un... Mucha carrera. Exacto. Y estaba viendo, por cierto, este, yo iba a ir, ya ven que yo estoy en la época, estoy en etapa cancelada, ¿verdad? Oye, ¿y a qué otro concierto no vas a ir? Pues no fui al de David Bisbal en Guadalajara. Me dolió con el alma porque ustedes saben que amo Guadalajara. Yo no fui al de Madonna. Ay, no seas mentiroso, no ibas a ir. Este, no, este, no pude ir a Guadalajara. Gracias a Charly que nos regaló los boletos y después tuvo que andar consiguiendo quien ya se los compraba. Muchas gracias, Charly. Atesoro mucho eso y sobre todo, pues, porque le tuve que quedar mal, pues, porque mi salud era primero. Y entonces, pero David Bisbal dio un conciertazo en Guadalajara. Luego se fue al Auditorio Nacional. Ayer estuvo en Chihuahua, en la feria, espectacular, o sea, ¿qué tipo más sencillo? ¿Qué tipo más talentoso? Yo neta, neta, si hay alguien a quien admiro es a David Bisbal. Entonces, si también ya van baladistas hombres de salida, pues. Ay, tú a todos los quieres de salida. No, bueno. Bueno, ya no, ya Rafael también. Rafael, ya, ¿cuántos? Tres doritos. Ajá, entonces va a quedar. Y de los que ya se fueron, José José, Juan Gabriel. Camilo. Camilo. Este, de los muy pocos que quedan son Napoleón, que lleva como cinco años de retiro ya. Ajá. Anunciando su retiro. Queda, queda el Puma. Pero como que no da mucho show. Queda Roberto Carlos. También. Queda Perales, ya también se retiró, ¿no? No sé. Bueno, pues ya no, no sé mucho que no. Creo que son los únicos que quedan de esa época, ¿no? Pues sí. O sea. De hombres. En realidad, el único que da conciertos es Roberto Carlos. Y ya más abajito. De ese nivel. Ya más abajito, pues está Emanuel y Mijares. Emanuel y Mijares. Pero ya están en los sesentas. Ni tan abajito. No, porque ya están en los sesentas, casi setentas. Emanuel es mayor que Mijares. Emanuel ya tiene que tener ahorita, yo creo, setenta, ¿no? Emanuel empezó en los setentas. Mijares empezó en los ochentas. A ver, era su corista. A ver. Échate la edad de Emanuel. De Emanuel. De Emanuel Mijares. No, de Emanuel. A ver, Emanuel. Pero ahí tenemos a Alexander Hacha. Edad. Sesenta y nueve. Mira. Naciones cinco. Ya está en los setenta. Ya está setenta. Y Mijares. A ver, Mijares. Mijares debe tener unos sesenta y cinco, ¿no? Mijares sesenta y seis. Mira. Oye, le lleva tres años. Yo pensaba que le llevaba. No le lleva casi. Pensaba que le llevaba más. Ajá. Ok. Lucero cincuenta y cuatro. Ya ves que te pone a sus parados. Ah, a sus familia. Lucero cincuenta y cuatro. Ok. Sí. Entonces, bueno, pues sí. Ahorita estamos viendo ya las nuevas generaciones. Lo que van a sustituir de alguna manera estas figuras, ¿no? Mira, Elena Sánchez nos manda super chat. Saludos desde Orlando. Los extrañé mucho a los dos. Estos días que no estuvieron, Alex. Me alegro mucho de que ya estés mejor, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Elena. Saludos.